¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! Pero Dios te dijo que no correrás con suerte la próxima vez ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡Es su turno! ¡Pero no puede ser! ¡Es su turno! ¡Pero no puede ser! 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 ¡Pero Dios te dijo que no correrás con suerte la próxima vez! ¡Pero no puede ser! 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 se encuentran en un grave riesgo, así se observan cuidadosamente como mi casta trampa al defecto. El modo de defensa... es su turno. Es su turno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colocaré una carta boca abajo. ¡Es tu turno! ¿Eso crees? ¡Te equivocas! ¡Que se activen mi carta trampa! ¡Así es! ¡Tus planes para destruirme han fallado de una manera miserable! ¡Mira cómo estoy rumblando! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno! ¡Susare la carta mágica! ¡Pero te aseguro que no correrás muy fuerte la próxima vez! ¡Pero te aseguro que no correrás muy fuerte la próxima vez! ¡Es tu turno! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡Prepárate! ¡Tarán! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Eso es su turno! ¡Este turno! ¡Este turno! ¡Pero no puede ser! 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 Tengo tanto poder que apenas encerrarme desde el final. ¡Es tu turno! 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 ¡Suscríbete al canal!